La inspiración de Evo Ansebello Aquí está la puerta, mi amiga Y los canales montañeros El Olpillé Olpillante Desde mi producción Lo número uno El Olpillé Olpillante Que no me duele hasta el fin Porque en mi pecho Ya volando, ya me defrí Lo dejo Y el Olpillante 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.